...de ignorancia, de falta de estudio, de falta de preparación de un diputado, entorpece la agenda de la Comisión de Equidad y Género, quizá una de las comisiones que más mal han sido tratadas por algunos diputados, no conocen lo que está pasando, los puntos pendientes, varios de sus integrantes pidieron licencia para ir en búsqueda de nuevos cargos públicos, y bueno, la agenda no avanza, en un gobierno además, como el de Miguel Márquez, que ha sido señalado muchas veces por tener un descuido fundamental con las políticas de equidad y género. Ahora le tocó al panista Sergio Carlos Bernal, que además tiene pretexto, venía de perder las elecciones por una diputación federal en Irapato ante la periodista Yulma Rocha, los dos fueron diputados locales. Bueno, pues hoy Sergio Carlos ya en el Congreso echó a perder la sesión de la Comisión de Equidad y Género. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí, comentarte que otra vez los diputados panistas llegaron a la Comisión de Igualdad de Género desconociendo los temas que se iban a tratar en la reunión, y por eso los diputados pidieron una prórroga para revisar la información antes de archivar dos iniciativas de ley. Comentarte que estas dos iniciativas, la primera es una propuesta por el PRD para reformar la Constitución local y que desde el Estado se emitiera una declaratoria de alerta de violencia de género. Pero bueno, este tema ya ha sido discutido, ya se dijo que es competencia únicamente federal, porque así lo marca la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es facultad del Ejecutivo Federal, el hacer esta declaratoria. Entonces, bueno, ya se había revisado este tema. Fue una iniciativa presentada casi desde el inicio de la actual legislatura, y también la otra era para reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se pusieran en operación agencias o unidades especializadas en investigación de delitos cometidos contra las mujeres. Esta iniciativa también se iría al archivo porque ya existen estas unidades. Entonces, ambas iniciativas, lo único que iba a pasar es que se iba a dictaminar para que pasara el pleno y se archivara, porque una no es competencia del Estado y la otra ya existe. Sin embargo, bueno, pues, Sergio Carlos Bernal, que se acaba de integrar nuevamente al legislativo local, pidió una prórroga para revisar el dictamen, para revisar nuevamente estas iniciativas que tienen que ser archivadas. Hay que recordar que cuando llegaron las diputadas suplentes, se hicieron modificaciones en la comisión. La suplente del diputado Sergio Carlos Bernal llegó a la Comisión de Igualdad de Género y en la primera reunión que tuvieron, pues, se canceló porque las diputadas llegaron sin conocer sobre el tema. Y ahí se pidió información sobre esta propuesta para que fuera el Estado quien declarara la alerta de violencia de género. Se envió esta información a las diputadas, pero ahora, pues, se va a la suplente de Sergio Carlos porque él regresa y nuevamente pide más tiempo. Finalmente, pues, se aprobó la prórroga con el voto de los tres panistas, que es Ernestina Ortega Zárate, Marta Gabriela Aguirre, y el diputado Sergio Carlos Bernal. Y, bueno, pues, finalmente, pues, otra vez se fue al archivo. Unas iniciativas, pues, que ya no tiene más caso revisar, ¿no? Pero, si te parece, vamos a escuchar las palabras de Sergio Carlos Bernal, el por qué pidió una prórroga para poder archivar. Vamos a escucharlo. Y el externado que, y no me estoy justificando, pero el hecho de no estar en una comisión, el tema que tiene que ver con mujeres es un tema muy importante que requiere una mayor reflexión y una mayor precisión. Nosotros, ustedes saben, yo ya dije y manifesté que esta no es una iniciativa del PAN y que, por lo tanto, no es que estemos en contra o estemos en contra o a favor de un dictamen. Simple y sencillamente tenemos una postura política diferente. Y tenemos una postura política que no estamos coincidiendo. Y, bueno, yo incluso ni siquiera es que esté en contra del propio gobernador. Simple y sencillamente que es cierto que el dictamen viene en sentido negativo, que la competencia es exclusivamente de la federación. Y eso es lo que dice el dictamen, que no se puede de alguna manera decretar una libertad de género. Nosotros consideramos que este tema es muy importante y que requeríamos un mayor análisis. Y entonces, en ese sentido, pues, más bien la discusión vino porque no respetó a la presidenta. La verdad es que es absurdo que convoque a una reunión donde ya discutimos el tema. Se le puso una fecha específica para entonces nosotros poder manifestarnos con argumentos y tampoco lo respetó. Entonces, por eso le solicitaba de manera muy respetuosa que cuál era la intención o la prisa de que pudiera sacar un dictamen en sentido negativo. Y ustedes ya lo vieron. Simple y sencillamente tenemos posturas diferentes. Bueno, lo que se ve es que no es una agenda que les interesa mucho, Carmen, ¿no? Pretextos sobran. Exactamente. Y bueno, el mismo Sergio Carlos reconoció que el tema de la alerta declaratoria de violencia de género es una competencia federal. Sin embargo, insistió en que el tema necesita un análisis más profundo para poder decidir si votan a favor o en contra de que se archive esta iniciativa. O sea, el mismo diputado ya está reconociendo que no es facultad del Estado el declarar una alerta de género, pero, pues, pide que se analice todavía más. Y el diputado panista, pues, considero que la propuesta de Marta Lara, de la diputada del PRI, que es la que preside esta comisión, para ya archivar estas iniciativas, es apresurada. Pero hay que recordar que ambas iniciativas fueron presentadas, la primera en el 2012 y la segunda en el 2013. O sea, está a punto de terminar la legislatura y será un tema... Siguen discutiendo eso. Claro. Bueno, para eso les pagan. Regresó Sergio Carlos a cobrar todavía un par de meses o tres meses de sueldo para perder el tiempo de esta manera. Muchas gracias, Carmen. ¿Algo más? Sí, es que tenemos la postura de Marta Lara, que... A la presidenta de la comisión. Vamos a escucharla, sí. Sería una pena que se quedara para la siguiente legislatura, pero considero que sí es lo que va a suceder. Digo, a menos que haya un periodo extraordinario, ya ahorita prácticamente, nos ha dejado claro que la próxima semana no podría tampoco, porque le está imposibilitado leer un dictamen de nueve páginas, porque son nueve páginas las que tiene el dictamen. Y entonces, bueno, pues probablemente se quede para la siguiente legislatura. Nosotros podremos sesionar en un periodo extraordinario. Sin embargo, no sé, se lo repito, si quieren que nos esperemos hasta el 22 de jul... De septiembre, perdón, para terminar con este trabajo, cuando se podría terminar con el estudio y la dedicación de vida, se podría terminar ya. Aparte de que nuevamente su justificación contraviene también nuestra legislación. Entonces, ¿qué podemos decir? Un diputado que también contraviene la legislación.